En exclusiva, tremendo bombazo, vamos a abrir la caja de Pandora de la realeza española, la verdadera relación entre la vedette Bárbara Rey y el rey emérito Juan Carlos. España está envuelta en un escándalo, nadie sabe la verdad cómo Bárbara Rey extorsionaba al rey con su propio hijo, hechos, fotos y una investigación real. En otra primicia de Chisme No Like, tenemos imágenes exclusivas de la clínica donde Daniel Bisoño acudió a hacerse la prueba de VIH en la Ciudad de México. Chisme No Like descubrió fotografías de las chiquis de hace algunos años atrás donde Juan Rivera la protegió de su propia prima. Todo esto aquí, la verdad que pasó en aquel momento entre Juan y Chiquis. Con copitas de más, el divo Pepe Aguilar molesto contesta a los fans que lo cuestionan sobre la nacionalidad argentina que dijo su hija que tenía, Ángel Aguilar, y hasta groserías les echó. Arranca la brújula del espectáculo directamente desde la madre patria, Javier Seriani, y en Hollywood, Elisa Beristain. Elisa Beristain. Elisa Beristain. Elisa Beristain.